Yo saqué bronce en menos 48, y no, la verdad fue muy fuerte, el primer rival fue con Costa Rica, que gané 9-4, algo más o menos así, y después me tocó contra México, local, y perdí 8-4 igual, algo así fue. Muy difícil. En tu caso, Brandon, ¿cómo fue? No, yo saqué bronce en el panamericano, perdí contra un local, un mexicano, perdí, no me acuerdo muy bien, 8-15, me acuerdo, y después peleé el otro torneo, que fue un abierto, un open, que tuve 5 luchas, y luché casi todas con mexicanos, y la semifinal con un estadounidense, y la verdad que, no, muy duro el nivel, estuvo bueno igual para la experiencia, y muy contento por haber sacado medalla. Gastón, contame un poquito lo que fue viajar a otro país, representar no solamente a Argentina, sino también a Tierra del Fuego. No, la verdad que fue muy lindo, y poder haber hecho este papel, que me quedé con las ganas de la de oro igual, pero, no, la verdad muy linda experiencia.